Desde los inicios, la estrategia ha pasado por varias fases de evolución hasta convertirse en uno de los géneros de videojuegos más jugados a día de hoy. Fans y creadores han llevado a este formato por nuevos derroteros, retorciendo a veces sus fórmulas originales y en otras ocasiones dándole más profundidad a los sistemas establecidos en los primeros proyectos. Y por eso, familia de Vandal, os hemos querido recopilar algunos de los mejores juegos de estrategia, tanto de aquellos años donde era un género incipiente como de las producciones actuales. No os lo perdáis porque no tiene desperdicio. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezaremos por Endless Legend. Los creadores de Endless Space y Dungeon of the Endless lanzaron este juego en 2014, muy basado en las premisas de la estrategia 4X que nos llevó a gestionar los recursos de un reino que acaba de salir de un crudo invierno y que además lleva una misteriosa racha de apocalipsis. No estás solo en este planeta maldito en el que nadie quiere dejar de vivir, así que la expansión de tu civilización te llevará inevitablemente a enfrentarte a esas otras razas en combates por turnos. ¡Muy adictivo! Y continuamos con XCOM 2. Firaxis resucitó la saga XCOM por todo lo alto con XCOM Enemy Within en 2013, una desafiante aventura de estrategia y combates por turnos en los que debíamos combatir una invasión alienígena por todo el planeta, controlando un escuadrón de soldados en todo tipo de intensas misiones. Por supuesto tenía que haber una secuela, y aquí la tenemos. Una aventura que, además de recordarnos que un porcentaje de acierto del 99% no significa el 100%, nos robó infinidad de horas de nuestro tiempo disfrutando de auténticas batallas. Vamos con Total War Warhammer 2. La saga de estrategia Total War es conocida por haber recreado famosas épocas históricas desde una perspectiva estratégica y militar que encaja a la perfección con esa adaptación de los hechos, pero además también cuenta con una serie de juegos que toman prestadas las batallas fantásticas del universo Warhammer. Y aquí tenemos su segunda entrega, es alabada por los fans tanto del juego de mesa como del género de la estrategia interactiva, uno de esos títulos que cualquier amante de esta clase de videojuegos no se puede perder. ¡A darle caña! Y si hablamos de los títulos de estrategia recientes más jugados por la comunidad, no nos podemos olvidar de Battletech, un popular videojuego de combates tácticos por turnos que nos permite gestionar y personalizar nuestra propia unidad de mercenarios armados, con mechas escoger entre 30 tipos diferentes para participar en una brutal guerra civil interestelar cíclica. Este título está diseñado por Jordan Weisman, creador original del juego del tablero que se adapta a este videojuego, pero que además trajo Shadowrun Returns hace unos años. Ya lo estáis viendo, variedad por un tubo. Into the Braids es una de las mayores sorpresas que nos hemos llevado en los últimos años. Se trata de un juego indie que combina combates tácticos por turnos con una estructura roguelite, obligándonos a controlar un escuadrón de mechas mientras combatimos la invasión de unos gigantescos y letales alienígenas parecidos a insectos. Las batallas se generan de forma aleatoria y el desarrollo de cada partida no podría ser más impredecible, por lo que nunca hay dos iguales, algo que le da unos valores rejugables altísimos. Es un título en el que todo funciona a la perfección y que hace gala de unas mecánicas fantásticamente diseñadas. Uno de los más grandes, Age of Empires 2 de Age of Kings. Age of Empires 2 es, sin lugar a dudas, uno de los juegos de estrategia más populares de la historia. Puede que algunos fans del género lo vean como un título más casual que otros parecidos, pero lo que es innegable es que esta obra nos ha dejado momentos, personajes e incluso frases para el recuerdo. Raro es el amante de los videojuegos que no ha integrado el hololó en su acervo. ¿Y quién no recuerda su estrategia preferida en este querido título? Tanto es así que ya hay hasta dos revisiones. En Black and White nos convertimos en dioses para controlar el destino de varios pueblos y de nosotros depende ser buenos y amados o molvados y temidos. Dos formas muy diferentes de jugar pero igual de válidas que nos llevarán al mismo objetivo. Conseguir poder divino a través de las oraciones de nuestros creyentes. Además de todo esto, también debíamos encargarnos de una bestia ancestral a la que teníamos que cuidar y criar para que creciese y ejecutase nuestra voluntad en la tierra. Un ser que aprendía de lo que le enseñábamos y que evolucionaba de un modo u otro según los valores que le inculcásemos. No nos podíamos olvidar de Warcraft 3 Reigns of Chaos. Con esta intriga la serie dio el salto a los gráficos 3D y se potenciaron sus elementos roleros con la introducción de los héroes, unas unidades especiales mucho más poderosas de lo habitual que podían subir de nivel, equiparse con artefactos y aprender todo tipo de habilidades y hechizos convirtiéndose así en una pieza clave imprescindible de nuestro ejército. Sumarle una fantástica campaña en la que se nos narró una historia inolvidable, un multijugador adictivo como pocos y una expansión de Frozen Throne que puso la guinda. Este es Company of Heroes, un RTS que consiguió devolverle cierta frescura al género y una ambientación que parecía ya explotada hasta sus últimas consecuencias, la Segunda Guerra Mundial. De este modo podríamos revivir algunos de los momentos más importantes de este terrible conflicto armado, como el desembarco de Normandía, controlar a las fuerzas aliadas o a los ejércitos nazis, disfrutar de un apartado espectacular apabullante para la época y dominar una serie de mecánicas muy accesibles pero con una profundidad enorme y repleta de posibilidades. Uno de los grandes de este periodo histórico. Tras el éxito de Warcraft tanto de la primera como de la segunda parte, Blizzard Entertainment quiso expandir su universo creando un nuevo título de estrategia, gestión y conflictos bélicos pero ambientado en un escenario de ciencia ficción. Starcraft posee todo lo que un juego así necesita, algo que pese al rechazo inicial que produjo, tuvo incluso que ser rediseñado tras su presentación oficial. Se le hizo alcanzar tanto éxito que se recuerda como uno de los títulos de estrategia más vendidos de ordenador. Recibió varias expansiones también muy aclamadas por la comunidad y una gran segunda parte. Ojo con Command & Conquer Remastered Collection. Es otra de las sacas históricas del género que ayudó en 1995 a definir sus bases y a establecer el camino a seguir en años posteriores. Por desgracia poco a poco ha ido perdiendo fuella hasta quedar convertida en poco más que un vestigio del pasado. Aunque en 2020 hemos tenido la suerte de recibir una cuidadísima remasterización del título original y de Redaled que incluye todas las expansiones y misiones adicionales de ambos. Y cuando decimos cuidadísima es porque se ha hecho brutalmente bien. Desperados 3, una auténtica maravilla ambientada en el salvaje oeste que recupera la premisa jugable de títulos como Comandos, pero adaptándola a los tiempos actuales con gran maestría. Una obra que combina sigilo y estrategia en tiempo real para proponernos una serie de misiones que pueden ser resueltas de muchísimas formas distintas mientras controlamos a un peculiar grupo de carismáticos que hace recompensas con muchos ases bajo la manga y habilidades únicas que deberemos aprender a utilizar. Un juego brillante, completo y magníficamente diseñado. Y seguimos. Praetorians HD Remastered. Tras su lanzamiento original en 2003, el clásico de Pyro Studios volvió con una versión remasterizada que hizo las delicias de todos aquellos que se sumergieron en la propuesta original. Al igual que en el anterior, es un cuidado regreso del título de estrategia ambientado en las turbulentas campañas bélicas del Imperio Romano, permitiéndonos comandar una cruzada para convertirnos en emperador que nos llevará a combatir en territorios desde Egipto hasta la actual Italia, pasando por escenarios tan icónicos como la Galia. Frostpunk es probablemente uno de los títulos más devastadores de todo el género. Con él, 11bits Studios nos propuso gestionar una ciudad en un horrible futuro en el que el planeta ha sido arrasado por un cambio climático que provocó las bajadas de las temperaturas hasta llevar a la humanidad a una nueva edad de hielo. Con esta desesperada situación, tendríamos que tomar una serie de durísimas y difíciles decisiones que pondrían al límite nuestros valores morales con tal de sobrevivir. Es una obra que consigue acotarnos a nivel emocional, desde luego. Vamos con Crusader's Kings 3. Paradox Interactive es otro de esos estudios referentes en el género de la estrategia y la serie Crusader's Kings es uno de los mejores ejemplos que hay de su buen hacer. Debíamos gestionar y controlar el destino de una dinastía de reyes en la Edad Media, sumergiéndonos de lleno en una increíble cantidad de intrigas políticas y palaciegas con las que nos tocaría lidiar para reafirmar nuestro reinado y dejar nuestra huella en la historia de la humanidad. Una obra abrumadoramente completa, profunda, compleja y adictiva a rabiar. Resulta inevitable pensar en un juego de estrategia 4X y que no se nos venga a la cabeza la saga Civilization, una de las más exitosas e influyentes del género, y Sid Meier's Civilization 6 es una obra abrumadoramente completa, divertida a rabiar y con una capacidad para enganchar y devorar nuestras horas de ocio a tener muy en cuenta. Nunca controlar el destino y la historia de una civilización había sido tan divertido, así que no dudéis en darle una oportunidad si nunca lo habéis hecho, porque os va a dar una grata sorpresa de todas las posibilidades que tiene. Al igual que este, City's Skylines. Con el declive que SimCity ha experimentado en los últimos años, City's Skylines se ha convertido en el juego de estrategia y gestión de ciudades referente del mercado actual. Un título repleto de opciones y posibilidades que nos permite desatar nuestra imaginación construyendo la urbe de nuestros sueños y lidiando con todos sus problemas. Una experiencia tremendamente satisfactoria que no ha parado de crecer y mejorar con los años, gracias a sus diferentes expansiones y contenidos descargables. Desarrollado por Relic Entertainment y publicado por Sierra, Homeworld es uno de los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos y triunfó a finales de los 90 con sus entornos totalmente tridimensionales. Una profunda jugabilidad y una absorbente ambientación de ciencia ficción que nos llevaba a librar todo tipo de emocionantes batallas espaciales. Si todavía no has jugado a esta saga, te recomendamos Homeworld Remastered Collection, una remasterización de las dos primeras entregas. Es un trabajo muy fino y que ha dejado con muy buen sabor de boca. Sí, familia, es Zar, The Burden of the Crown, uno de esos títulos clásicos que a España llegaron editados bajo el sello de FX Interactive. Se trata de un título de estrategia que combina las claves del género 4X con las del RTS. Controlamos a una de las tres grandes civilizaciones disponibles, asiática, árabe o europea, en una carrera por hacernos con el control del territorio. Su lanzamiento fue tan exitoso que posteriormente fue recibiendo más campañas como contenido adicional, muchas basadas en sucesos históricos reales como el Cid y la Reconquista, y otros en ficciones históricas como Excalibur. Es el momento de Europa Universalis 4. Una saga de estrategia 4X que comenzó su andadura en este género a principios de siglo y que se ha mantenido activa hasta la actualidad. Esta última entrega se publicó en 2013 pero prácticamente no ha dejado de recibir contenido hasta día de hoy. Quienes deseen echar horas y horas en un juego de estrategia ambientado que os haya gustado este vídeo y dejándose en los comentarios cuáles son vuestros juegos favoritos de estrategia. Sabemos que la cantidad es inmensa, pero nos gusta porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!